Mi nombre es Julio Viral Julio Viral Con el frágil Marroco Marroquín En el sector ríos Saludazos Arre Este es Julio Viral Y no lleno Y gózalo como tú quieras Se llama Y luego peruquí Ya dijo Directamente Allá del pueblo garucho Allá para los desvos Allá para el bote de suas En plaza 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!